Entonces, como son estos pleitos arriba, lo que hicieron fue investigar a Naya, y aquí cuento que al que mandaron a investigar a Naya fue precisamente al que apoyaba a Naya, a Videgaray, y ya le encontraron que tenía unas bodegas que había comprado a precio de remate y había hecho una sociedad y ya todo lo que después resultó y dejaron la denuncia en la fiscalía para que también a Naya no me eche la culpa a mí, que yo no ordené que se le investigara por corrupto. No sé, hay que preguntarle a la fiscalía, pero lo que quiero decir, por eso se tuvo que ir del país por esa denuncia, pero ese es el origen. Pero si no leen el libro, yo no voy a estar aquí. Ahí te queda tu libro, ya te lo voy a firmar.